El astillero Vision lanzó en el año 2022 la embarcación 212, una muy versátil lancha de casi 7 metros de eslora con motor fuera de borda con excelentes cualidades de navegación. Hoy aquí en Paralelo a Cero te vamos a presentar la versión 2024. Pasamos ahora a las conclusiones después de la presentación de esta flamante Vision 212 que nos está presentando el astillero Vision de San Fernando. Lo hacemos como siempre mencionando sus principales datos técnicos. Empezamos por la eslora que es de 6 metros y medio con una manga de 2 metros con 50. Tiene un calado de 60 centímetros y un puntal de 1 metro con 40. El peso sin motor de esta embarcación es de 1.150 kilogramos y el rango de potencia admitido va desde los 150 a los 300 HP. La misma tiene un tanque de combustible de 160 litros y una habilitación para 10 personas. La visión 212 es un desarrollo íntegro del astillero basado en la enorme experiencia de José Mancilla en la náutica como así también en el resto del equipo que conforman esta joven empresa. Es una moderna lancha open de líneas deportivas y con una gran personalidad. Delicadas líneas descienden hacia popa lo que le da un perfil muy elegante y refinado. Gracias a la generosa manga se ha logrado un amplio y versátil cockpit. Con mucho espacio, fácil de transitar, cómodo, seco y seguro. Se accede desde popa a través de una abertura en estribor. El asiento trasero cuenta con un respaldo con varias posiciones otorgando la posibilidad de sentarse hacia atrás o hacia adelante o de usarlo como cama solario. La embarcación viene con butacas giratorias ergonómicas tanto para timonel como para acompañante. La proa es muy amplia con asientos sobre las bandas y un escalón en el centro como para descender por ese sector o entrar por el mismo. Abundan los lugares de guarda debajo de los asientos, en bandas y en el piso y viene provista de tres conservadoras, además de dos escaleras plegables, una en proa y otra en la planchada de popa, luces de cortesía, tono de proa, bimini y guarda ancla. La unidad que estamos presentando en este otoño 2024 está motorizada con un Honda BF250 de cuatro tiempos. Se trata de un moderno motor de 250 HP de potencia, seis cilindros en B, 3.583 centímetros cúbicos de cilindrada y un peso en seco de 278 kilogramos. Está equipado con una hélice original de acero inoxidable de paso 21 pulgadas. Con esta potencia intermedia, según lo admitido por el modelo, tiene una inmediata salida al planeo. Dándole un poco de ángulo al motor con el powertrim, desliza con mucha soltura al tiempo que se la siente firme desde el volante y con muy buena respuesta en los giros. No tiene tendencias raras y es muy firme y consistente. Veamos algunos datos obtenidos durante las horas de navegación en el Delta del Paraná. A 2.800 RPM navegamos a una velocidad crucero de 20 nudos. Al régimen máximo de 6.400 RPM alcanzamos los 43 nudos. El consumo estimado está en el orden de los 14 litros hora según lógicamente condiciones de navegación como así también el peso transportado. Para concluir, podemos destacar fundamentalmente el confort y cualidades de navegación de esta lancha Visión 212 que se ha instalado desde su irrupción en un segmento muy competitivo del mercado argentino con grandes atributos que la convierten en la elegida de muchos. comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.